Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeza Nauria, en el video de hoy del curso de Alfresco Community veremos los módulos que tienen los sitios, que en su momento se los instalamos al sitio público, iniciaremos con el calendario, crear eventos, eliminar eventos, mover eventos, etc para visualizar el calendario o para acceder al calendario lo podemos hacer directamente el botón calendario, recordemos que anteriormente en nuestros videos, en los del inicio vimos como agregar estos módulos o estas características al sitio, vamos a darle calendario y acá tenemos nuestro calendario, o mes en curso, lo podemos ver por día, por semana, mes o una agenda, como cualquier agenda de nuestros herramientas que ya hemos manejado como Thunderbeard como Camel, como Gmail, etc. Vamos a dejarlo en modo mes y supongamos que el día 26 de enero tenemos un evento, solamente vamos, seleccionamos y que tipo de evento es, reunión con caja de compensación, con compensación, con compensación, digamos así donde seleccionamos que sea en sala de conferencias por favor, traer documentos de y documento de identificación y de que hora a que horas va vamos a colocarlo, que va a ser desde las 14 horas hasta las 15 horas etiquetas voy a colocar una etiqueta que llame caja y la vamos a guardar nuestro evento ha sido creado y efectivamente allí lo tenemos si accedemos por días y nos vamos para ese día creo que eso fue el 26 que lo creamos efectivamente acá los tenemos si nos vamos para el sitio el sitio público vamos a evidenciar que en nuestro dashlet tenemos un calendario obviamente pues esto tocaría que organizarlo un poco mejor para que aparezca arriba los calendarios bien acá está, accedemos nos transfiere al día y nos transfiere al evento obviamente como estamos con un usuario administrador podemos editar y eliminar el calendario o eliminar el evento para editarlo solamente lo vamos a editar y obviamente para eliminar lo podemos darle clic acá en eliminar y eliminar el evento y se ha eliminado el evento como vemos no es nada del otro mundo pero permite cuando tenemos un intranet manejar todos los que son los temas de los eventos reuniones, etc obviamente si son entre sitios o hay un calendario entre un sitio pues entre todos pueden ver el calendario y lo más importante que las cuentas de correo electrónico no las cuentas de correo electrónico sino los clientes de correo electrónico pueden sincronizar el calendario de al fresco y esto no es más me despido nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto